Hola, buenas tardes. El Grupo Literatura y Cultura del Norte de México de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en conjunto con la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, agradece su presencia a este segundo bloque, iniciando con la ponencia titulada La novela The Guardians de Ana Castilla. Sin más preámbulo, me permito presentar a la doctora María Esther Quintana Miyamoto, que se especializa en estudios de latinos y es la directora del doctorado en estudios hispánicos en la Universidad de Texas, A&M. Obtuvo su licenciatura en letras españolas en la Universidad Autónoma de Chihuahua y recibió los títulos de maestría y doctorado en la Universidad de California en Berkeley. Su primer libro, Los pícaros bufones y cronistas de maluco, la novela de los descubridores, se publicó en 2008 en Montevideo y está basada en su distorsión de doctorado sobre la nueva novela histórica de latinoamericana. El segundo, Madres e hijas melancólicas en las novelas de crecimiento de autoras latinas, se publicó en España en el 2014. Quintana Miyamoto ha publicado también ensayos, críticos y capítulos en libros y revistas académicas de Cuba, España, Inglaterra y Estados Unidos. Sus artículos más recientes se concentran en la conformación de la subjetividad bajo la perspectiva de los estudios culturales, geografías de las masculinidades, estudios de la discapacidad, filosofía y psicoanálisis feministas. Cedo la palabra a la doctora María Esther Quintana Miyamoto. Muchas gracias, Yagiza. Muchas gracias a los organizadores. Es un honor para mí y un gusto volver a mi alma mater con esta conferencia. Y el título completo de mi ponencia es The Guardians, conexión, violencia y muerte en un estado fronterizo. En The Untead Mother, Christine Villand postula que hasta el advenimiento del protestantismo, Occidente utilizó a la Virgen María para reemplazar el objeto materno que, de acuerdo al modelo freudiano, hay que abandonar abruptamente en la fase edípica. Puesto que el incentivo de renunciar a la madre como objeto erótico es el miedo a la castración, Villand, siguiendo a Julia Cristeva, propone que la separación mental de la madre de la etapa edípica consiste en una especie de abyección de lo materno y de una especie de matricidio psicológico, cuyo resultado es la desidentificación del niño con lo femenino y su represión mental. Para Villand, la separación traumática del objeto materno como única solución en el patriarcado al complejo de Edipo, trae como consecuencia el miedo al retorno de la madre asesinada, ya que al no ser asimilada mediante un proceso exitoso de duelo, la madre permanece en un estado latente en el inconsciente. Frente a este objeto materno amenazante, la Virgen representó un objeto materno bueno e imprescindible para el balance en la psique masculina occidental, y la supuesta desaparición de su culto propició y sigue propiciando el desbalance en la psique masculina occidental, así como la degradación de lo femenino. Villand apunta que Freud estuvo cerca de ver la condición patológica de la psique de occidente al describirla como melancólica y producto de A Pure Culture of the Death Instinct, como producto del instinto de muerte. En este trabajo postulo que The Guardians contradice el supuesto ocaso de la devoción mariana, ya que en Regina, el personaje protagónico, Castillo revisita la imagen emblemática de la Virgen, retomando algunos dogmas como su virginidad y sobre todo su paradigmático rol materno. Castillo realiza algunos cambios importantes como el hecho de que Regina no es una madre biológica, sino adoptiva, es la madre adoptiva de Gabriel, su sobrino, con lo cual se puede ver como una madre virgen, ya que nunca ha tenido relaciones sexuales. De ello, el relato no da mayor justificación que el hecho de que nunca consumó su matrimonio porque su esposo salió al frente justo después de casarse y luego murió en Vietnam. Por otro lado, la maternidad adoptiva de la protagonista enfatiza la idea de Castillo en cuanto a que ser madre debe ser una decisión libre y que además puede ser desempeñada tanto por las mujeres como por los hombres. Para explicarlo, la autora acuña el concepto de The Mother Bond Principle, que traduzco como principio de conexión materna, que ella explica de la siguiente manera en su libro de ensayos Massacre of the Dreamers de 1996 y del cual cito, el principio de conexión materna requiere que todos nos hagamos responsables de nuestros niños. Como chicanistas, hombres y mujeres, ya sea que seamos madres biológicas o no, podemos aprender a incorporar las cualidades que tradicionalmente hemos atribuido a la maternidad y las podemos aplicar a nuestro trato con los demás y con nosotros mismos. Fin de cita. Castillo escenifica los obstáculos para poner en práctica el principio de conexión materna que enfrenta a las madres residentes de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso o las que cruzan de manera indocumentada. Debido a los efectos de la violencia extrema, el narcotráfico y el tráfico de órganos, como es el caso de tres de los personajes femeninos en la novela, Jimena, Cruzita y María Dolores. La primera es la madre biológica de Gabriel, a quien va a adoptar Regina, quien es descuartizada para vender sus órganos cuando cruza la frontera de manera indocumentada. Mientras que Cruzita y María Dolores, por su parte, son secuestradas y violadas múltiples veces por una banda que produce drogas en un laboratorio clandestino en El Paso, Texas. Las acciones atroces perpetradas contra dichos personajes están, como dije antes, localizadas en un espacio geopolítico fronterizo, zona que según Michael Martínez Raguso constituye, y cito, una red invisible de terror que se extiende a lo largo y ancho de la frontera entre México y los Estados Unidos. Fin de cita. Siguiendo a Rita Laura Segato, Martínez Raguso caracteriza esta zona como un estado secundario o un infrarregimen en el cual, cito, el poder estructural dominante en Ciudad Juárez yace más allá del poder ostensible o más precisamente debajo de él. Fin de cita. Castillo localiza más específicamente este estado secundario o infraestado en el desierto de Chihuahua, un lugar que según Regina, la protagonista de la novela, dice que les pertenece a los traficantes de drogas y órganos. De acuerdo a Martínez Raguso, dentro de este infrarregimen o del estado fronterizo, existe una maquinaria feminicida originada en un orden neoliberal que se basa en la explotación y el consumo de lo femenino y que se encarga de expulsar literalmente los cuerpos de mujeres y jovencitas. A través del personaje de Regina como madre adoptiva de Gabriel, Castillo reafirma la dignidad materna al mismo tiempo que reelabora algunos de los atributos marianos como su capacidad para el sufrimiento con otros asociados tradicionalmente con las chicanas, como su fortaleza moral adquirida en su lucha diaria por sobrevivir en una sociedad sexista y discriminadora. Una de las escenas paradigmáticas en la que ocurre dicha reelaboración de María como mater dolorosa es la del asesinato de Gabriel, que Regina presencia y que es narrado sucintamente. El hecho de que el relato pase inmediatamente a mencionar las acciones posteriores de la protagonista, incluida su visita a la cárcel de menores para ver a María Dolores, la asesina de Gabriel, subraya su fuerza interior y su agencia, evitando por otro lado reproducir el estereotipo de madre sufriente. Cintia Wallace interpreta la revisión mariana en The Guardians a partir de las versiones feministas de la teología de la liberación y concluye que los sufrimientos de Regina son sufrimientos solidarios que le permiten entender, por ejemplo, la abyección de María Dolores, quien mata a su sobrino en un estado de alucinación y después de haber sido violada múltiples meses por sus raptores, quienes la drogan también. En cuanto al autosacrificio, que es también otra de las características conectadas con el icono mariano, Wallace explica que para las feministas de la teología de la liberación existe una sola justificación para la abnegación y el autosacrificio de las mujeres, la cual es la compasión por el sufrimiento del otro y el deseo de liberarlo de la opresión. En The Guardians, Regina muestra su autosacrificio al renunciar a su independencia para adoptar primero a su sobrino Gabo, cuya madre muere asesinada en el desierto, y posteriormente a la bebita de María Dolores. En ambos casos, lo que motiva las acciones de Regina es la compasión por las madres, víctimas de la muerte y de vejaciones inimaginables, así como de su deseo de atenuar la opresión de una jovencita pobre y marginal como María Dolores. Ambas actitudes enfatizan el deseo de Regina de servir y cuidar a los demás como ella misma lo observa, y cito, Loving care is what I try to bring to whatever I do. Otherwise, why bother? Servir con amor es lo que intento en todo lo que hago. Si no, servir no tiene sentido. Fin de cita. Su servicio se extiende al medio ambiente, ya que se une a los esfuerzos de su enamorado Miguel, un activista chicano, para enseñar a las personas de las colonias pobres de la frontera cómo plantar árboles con la finalidad de contrarrestar la contaminación provocada por Azarco, una compañía fundidora que por más de cien años emitió sus humos tóxicos en el pueblo de Cabuche, Nuevo México, que es más o menos la misma área del paso. Al respecto, el abuelo, uno de los personajes, señala que esa santa tierra ha sido profanada por Azarco, cuyos gases tóxicos fueron recogidos por los arroyos del pueblo. Ante la profanación de los cuerpos y los espacios fronterizos, lo sagrado tiene una función purificadora en el relato, para lo cual Castillo, entre otros recursos, usa milagros reconocidos por la Iglesia Católica como las apariciones de la Virgen en Fátima, Portugal. De hecho, Castillo hace una mención directa a dicho intertexto mediante las notas de Gabriel en su diario que revelan cómo apreció con su tía un hecho extraordinario que el confesor y consejero espiritual identifica como la Danza del Sol. Los antecedentes de la Danza del Sol son las apariciones de la Virgen María a través de tres niños, los hermanos Francisco y Jacinta Marto y su prima Lucía Marto, quienes a partir de mayo de 1917 acudieron los siguientes cinco meses cada día 13 a Coba de Ira, un lugar en Fátima, donde los niños llevaban a pastar a sus ovejas y después a ver a la Virgen. Lucía Marto, en su edad adulta y convertida en monja carmelita, escribió en sus memorias que debido a la violenta hostilidad de sus padres hacia ella, por interpretar sus visiones como alucinaciones diabólicas, le pidió a la Virgen que realizara un milagro con el fin de que le creyeran, el cual tiene lugar el 13 de octubre de ese mismo año y que es narrado por el reportero Almeida en el periódico Océculo. El astro parecido, el astro parece una bandeja de plata sin brillo y se puede mirar el disco sin ningún inconveniente, no quema, no ciega, diría que estaba viendo un eclipse, de repente se levanta un tremendo clamor, el sol hace movimientos bruscos nunca vistos, contra todas las leyes cósmicas el sol bailó, según la típica expresión de los campesinos. Fin de cita. En la novela, Gabriel describe un evento muy semejante mencionando que un día de su niñez, mientras trabajaba en la huerta con su tía, el cielo se oscureció como si se tratara de un eclipse, pero que extrañamente el sol brillaba y giraba en el cielo como si se precipitara hacia la tierra para luego abruptamente volver a su lugar. Gabriel añade que después del extraño acontecimiento, la tía lo tomó en sus brazos y ambos se pusieron a bailar. Es significativo que el narrador escriba en su diario que su tía fue la primera en ver el fenómeno debido a que ella es Blessed One, bendita. Esta declaración de Gabriel superimpone la imagen de la Virgen en Regina, mientras que él ocupa el papel de los videntes. Según Wallace, al referir al milagro de la danza del sol, Castillo utiliza la misma metodología de la teología de la liberación, consistente a reinterpretar la tradición católica desde un punto de vista contemporáneo y sobre todo desde la perspectiva de los oprimidos. En ese castillo, el énfasis de Regina en servir a los demás y en colaborar a su liberación conecta la conducta de la protagonista con el postulado máximo de la teología de la liberación, que es liberar a los oprimidos apoyándose en las enseñanzas del evangelio. Voy a brincarme esto porque parece que ya estoy sobre el tiempo. De hecho, al final de la novela, Regina revela que su decisión de perdonar a la asesina de Gabriel ha sido motivada por las creencias de su sobrino, para lo cual cita su texto favorito, Mateo 6.14. Cito, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Fin de cita. Y esta ya es mi conclusión. Su decisión de perdonar y de desempeñar una vez más el rol materno no sólo va en contra de una cultura en la que impera el principio de muerte, sino que su acto de compasión propone el principio de conexión materna, incluida la solidaridad y el cuidado mutuo de los miembros de la comunidad, como el único medio capaz de salvar a los personajes de la locura y la desesperación originados en la desatada e impune violencia fronteriza. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos la participación de la doctora María Esther Quintana Miyamoto y ahora continuamos con la maestra Juli Isabel Eiza Osorio con la ponencia titulada La Territorialización del Espacio Fronterizo en los Desterrados. Sin más preámbulo, me permito presentar a Juli Isabel Eiza Osorio, que es maestra de literatura mexicana y candidata a doctora de literatura hispanoamericana por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Como parte de su doctorado, de 2018 a 2019, realizó una instancia de investigación en la Universidad de Limón bajo la dirección de Bertrand Westphal. En ese mismo periodo, formó parte del seminario Escrituras Plurales de la Universidad de Soborna, a cargo del doctor Eduardo Ramos. En noviembre de 2018, como resultado de dichos seminarios, organizó la Jornada de Escrituras Plurales del Espacio, financiada por ambas universidades. Asimismo, ha participado en diversos congresos en México y el extranjero, con temáticas sobre la literatura del norte, literatura erótica, literatura del boom y la geocrítica. Actualmente es profesora en licenciatura de la lengua y literatura hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tlaxcala, perdón. Te doy la palabra a la maestra Juli Isabel Eyselzoro. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a los organizadores por, pues, el esfuerzo de que se realizara nuestro coloquio. Comienzo. La desterritorialización del espacio fronterizo en los desterrados y destierros. En el año 2013, Eduardo Antonio Parra publicó el libro Desterrados. En él reúne 15 relatos independientes que se juntan para crear un todo. Estas historias tienen la particularidad de mostrar a personajes que se encuentran en una misma situación de destierro y marginación que los ha llevado a espacios en los límites de su mundo y a la inconformidad ante lado de ellos. Asimismo, el Museo de Aguascalientes, en septiembre de 2019, inauguró la exposición Destierros, del pintor Gustavo Monroy, la cual se compone de pintura en gran formato, escultura y algunas frases impregnadas de un profundo discurso estético de contenido social. En estas obras, el pintor intenta presentar la desolación del desierto y el eterno deambular de los adanes y evas migrantes que se instalan en ese lugar con un infinito sentimiento de desarraigo porque están en este nuevo espacio pero sin realmente pertenecer a él, por lo que el mismo Monroy, al presentar su obra, describe. He tomado prestada y sin autorización de su autor una de sus imágenes más bellas y que durante los siglos posteriores sólo ha engrandecido su nombre, genio y gloria. Masaccio pintó el tema de la expulsión del paraíso en la capilla Brancaccia, de la iglesia de Carmine en Florencia. Pintó el pasado, pintó el presente y el futuro en las figuras de Adán y Eva. La he tomado prestada para usarla como ineludible metáfora de nuestro tiempo. Todos somos Adán y Eva y seguimos buscando diariamente el paraíso perdido. Destierro, migración, ayotzinapa, la historia bíblica de Jonás, son los temas que muestro en un espacio público por primera ocasión. Sobre la memoria, sobre la tradición de la pintura, tiempos violentos, breve crónica de nuestros días. Fin de cita. De esa forma podemos ver que para ambos artistas el destierro se revela como una situación de actualidad de nuestras sociedades y de las que desde y de las de la que se puede presentar muchas miradas, desde el tradicional exilio geográfico hasta el de nuestro hasta el de nosotros mismos, ya que lo que importa es la pérdida de pertenencia que sufren los seres humanos en estos tiempos, ya sea a un lugar o a una condición que cambia con el progreso, o incluso a una situación íntima de los individuos que los lleva a sentirse fuera de sí mismos. Por lo tanto, el presente trabajo tiene como objetivo el análisis de dos cuentos de Eduardo Antonio Parra, El Caminante y en la orilla, del libro Desterrados, 2013, en diálogo con algunas de las obras de Gustavo Monroy, pertenecientes a la exposición de Estierros 2019. Para ello utilizo la metodología geocrítica de Bertrand Bettsfall, en la que plantea a los espacios fronterizos como un lugar de transgresión, donde se da una estratificación espaciotemporal que provoca el surgimiento de un espacio nuevo con características propias y diferentes a las de los otros que lo rodean, revelándolo como un lugar que ha gestado sus propias reglas transgresoras del orden establecido, y en el que sólo pueden encontrarse los desterrados, aquellos que ya no pertenecen a ningún otro lugar, sino a ese espacio fronterizo y de cruce, porque se encuentran en un ir y venir perpetuo que los ha colocado en un punto medio, es decir, en ese espacio supuestamente desterritorializado. Primera parte, entre destierros y desterrados. Los destierros, como nombra Monroy a su exposición, son la pena impuesta a los individuos que deben salir de su lugar de origen o del lugar donde viven, mientras que los desterrados, título propuesto por Parra para su volumen de cuentos, son aquellos quienes sufren la pena de deber partir. Esta diferencia en los títulos de ambas obras es interesante, porque por un lado podemos ver que la primera, en cierta forma, se centra más en el desplazamiento espacial, es decir, en el cambio a ese lugar del destierro. Por otro lado, la segunda obra pondrá mayor atención en los personajes que transitan por este espacio, o sea, en los desterrados. Sin embargo, estos artistas profundizan y actualizan la situación de ambas perspectivas, al mostrarnos a los dos términos como un todo interrelacionado e interdependiente. Y cito, porque el destierro no solo se refiere a nuestro alejamiento geográfico, ya sea por la violencia o por el abrumador paso de la modernidad y del progreso, sino también de nuestra autoseparación, de nuestro exilio interior, de ese instante en que dejamos al descubierto nuestro cuerpo y nuestra alma y descubrimos que somos vulnerables. Fin de cita. Por lo tanto, el espacio y el individuo dialogan para mostrarse como una unidad que se refleja el uno en el otro. Así, en los cuadros de Gustavo Monroy se observa un paisaje que revela un desierto desolado, pero que al mismo tiempo está poblado de cactos, los cuales muestran miles de ramificaciones y formas, igual que los caminos que serpentean entre ellos en una infinidad de tripas que engullan este espacio y a todo lo que se atraviesa a en su paso, ya sean plantas, piedras, animales o migrantes, porque al final el desierto es una inmensidad que termina por devorarlo todo. De esa forma, para el caminante de Eduardo Antonio Parra, el camino también es ese espacio infinito. Y cito. El camino no solo es infinito, es un ser vivo, un dios iracundo que no suelta lo que engulle. Por eso los sedentarios que moran a su vera desconfían de él y se limitan a observar a los transeúntes como quien contempla la digestión del alimento a través de un enrevesado intestino, un dios caprichoso. Cuando lo desea se ramifica, multiplicándose en veredas y senderos, para más adelante reunir sus brazos de nuevo en uno solo, en zigzag a ratos, ahora recto, enseguida curvo, ascendente o descendente. Transforma el paisaje a sus blancos según su arbitrio, arena yerma del llano, selvas rumorosas, lomeríos enraizados de cactos y magueyes, valles lacustres, despeñaderos, planicies y hondonadas. Y si se le agotan las opciones, inicia otra vez. Fin de cita. Los dos cuentos de Eduardo Antonio Parra nos trasladan a una crítica social que nos muestra el dolor del destierro y el de los personajes desterrados que vagan en él eternamente. Y cito. De ser así, he estado siempre en el camino, en medio de ninguna parte, entre las siluetas fugaces de quienes de pronto dirigen una mirada indiferente a mi paso. Fin de cita. O como cuando le surge esa necesidad de ponerse en el camino y dejar su tierra. Cito. Entonces los pies se le mueven solos y lo llevan a uno lejos del jacal o de la choza, hacia ese camino negro que parte en dos el desierto. Fin de cita. Hasta el grado de sentir que todo en su continuo movimiento perpetuo, que hasta el grado de sentir que todo es un continuo movimiento perpetuo en el que se encuentran atrapados como en un laberinto. Sin estar cierto de que quienes se largaron siguiendo el camino llegaron a algún lugar, sin las agallas para arriesgarse a cruzar el páramo. Porque quién sabe, porque quién sabe si de verdad del otro lado hay algo diferente a esto. Y al final se queda dando vueltas en redondo. Unos pasos por aquí, otros por allá. Acabar siempre donde mismo. Fin de cita. En ese espacio medio del que no pueden escapar, ya que sienten que no pueden regresar, ni tampoco avanzar. Como si estuvieran suspendidos en el tiempo y en el espacio. Otra cita igual de los cuentos. Por un tiempo tuve la sensación de caminar en círculos, sin alejarme del origen y sin acercarme a la meta. Fin de cita. Así, al final, el desierto se desvela como un espacio infinito del que nunca podrán salir los desterrados, ya que solo están de camino, de paso, en este espacio fronterizo e infinito. Es una frase de la exposición de Monroy. Infinito el reflejo que purifica y transforma la última imagen del torbellino. Infinita la invisible soledad del cardo. Infinito el cactus con sus espinas de lumbre. Infinito el horizonte confuso con su resplandor de luz. En ese sentido, según Bertram Bettsfall, es ahí donde surge el espacio desterritorializado, ya que se encuentra en ese intermedio que nadie se ha apropiado oficialmente. Dicho espacio es aquel de las fronteras, el de ruptura, el que se relaciona con el tercer espacio y con lo heterogéneo. Un lugar que no se encuentra definido geográficamente porque no respeta los límites geopolíticos. En pocas palabras, una tierra de nadie que al mismo tiempo alberga a estos seres, porque en toda desterritorialización hay una reterritorialización, aunque en este caso los individuos no llegan a pertenecer a este lugar. Como los cactos en las latas de cerveza de Monroy, que vemos que están listos para ser trasplantados, pero sin el verdadero arraigo que da el suelo, porque en realidad estos individuos, al igual que los cactos enlatados, no pertenecen a este nuevo espacio que los rodea, y solo se encuentran compitiendo por sobrevivir en este lugar, como los miles de migrantes que se encuentran en la frontera, y que a pesar de ser tan diferentes, en realidad comparten el sueño de cruzar al otro lado y llegar a esa otra orilla que les dé una mejor vida. Sin embargo, la heteroglosia de la zona fronteriza es mucho más compleja, pues a ambos lados de esta línea tan estrechamente concebida, el yo se diferencia del otro, aspecto que es claro en los personajes de Parra, porque cada uno se sabe ajeno a lo que pertenece a ese otro lado, aunque anhelan llegar a esa orilla para convertirse en uno más de esos que pasan sin querer mirarlos, como si no existieran, como si fueran uno más de los cactos de ese paisaje árido. Y cito, al otro lado se ve una pequeña sucesión de cerros escarpados que alguien podría confundir con una muralla. Sus árboles lucen en jutos, con el trono desnudo de ramas y follaje, como lanzas altas. Entro al caudal y mis pies agradecen la frescura líquida. Antes de sumergirme, dirijo la vista al frente. Distingo una franja de tierra ancha y serpenteante que asciende entre los dos cerros y me embarga una alegría serena. Ahora lo sé. Cuando alcance la orilla opuesta, sin nada que me retenga en el pasado, encontraré sin problemas el siguiente tramo del camino. Fin de cita. Así, los dos personajes de Parra también sienten el desarraigo con este espacio y con su lugar de origen, porque saben que no son de aquí, pero tampoco recuerdan el lugar al que pertenecen, como si hubieran perdido toda memoria y todo recuerdo de sus tierras y de ellos mismos. Cito. También perdí casi todos mis recuerdos y los sueños enloquecieron ocupando su lugar. Desde entonces, solo tuve memoria al dormir, siempre en imágenes ocres, difusas y susurrantes. Fin de cita. Al igual que la pareja que aparece en la obra de Monroy, sin ojos que los guíen al lugar que los saque del destierro, semidescarnados de tanto vagar en este desierto infinito, y cogiéndose la cabeza en busca de un recuerdo o algo que los ayude a regresar. Aunque al final, solo serán más cadáveres que alimenten estos cactos y habrán perdido su nombre, su memoria y toda identidad. Por último, es claro que ambas obras dialogan al intentar hablar del destierro, ya sea desde la acción, destierros, o desde los seres que las sufren, desterrados. Pero las dos con plena conciencia del sentimiento de desarraigo que se provoca en los seres que deben enfrentarse con dicha situación, porque al final solo están ahí sin realmente pertenecer a este lugar. Y cito. Digo estar aquí, no vivir aquí, porque resulta trabajoso llamarle vivir a esto que hacemos sin que hagamos nada para hacerlo. No, aquí no se vive, nomás está. Fin de cita. Ya que solo son como Adanes y Evas condenados a vagar eternamente en busca de esa tierra o ese sueño prometidos que jamás pasan de llegar, porque, cito, la frontera no es sino una ilusión, una esperanza vana, un embuste creado por quienes necesitan tener fe en otros mundos. Fin de cita. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Juli Isabel Eysorio. Continuamos con el doctor Mario Calderón, que viene en colectiva con la doctora Claudia Cabrera, con la ponencia titulada Algunos escritores del norte que se ocupan del espacio norteño. El doctor Mario Calderón es profesor e investigador del posgrado en literatura hispanoamericana de la UAP, poeta, cuentista y ensayista. Es doctor en literatura hispanoamericana y líder del cuerpo académico consolidado del PRODEM. Es integrante de la red de investigación en arte y ha pertenecido al sistema de creadores en trayectoria por Bellas Artes, el FONCA, Guanajuato y Puebla. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. La doctora Claudia Cabrera Sánchez estudió en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, lingüística y literatura hispánica. Tiene la maestría en educación superior y tiene el doctorado de literatura hispanoamericana. Ha sido docente de áreas vinculadas en la escritura y académica y literatura. Y partiendo materias como lengua y pensamiento crítico 1 y 2 en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Sin más que decir, cedemos la palabra al doctor Mario Calderón. En un número dedicado a la novela contemporánea, en la revista La Palabra y el Hombre, el crítico Vicente Francisco Torres habló por primera vez de la narrativa del desierto. Menciona Gerardo Cornejo, Severino Salazar, Jesús Gardea, Daniel Sada y Ricardo Elizondo como autores. Las características que observa son el desierto como espacio, la carencia de agua y la cercanía a la oralidad en las obras. Los narradores del desierto generalmente se ocupan del espacio norteño y son originarios del norte de México. Más tarde, en 1996, afirma el mismo Vicente Francisco Torres. Aquí vale la pena señalar que hay un conjunto de libros que son más para ser oídos que leídos. Pienso en los textos de Elizondo, Cornejo y Sada, pero también en La Jaula del Tordo, Oasis 1985 de Herminio Martínez, a quien no le disgustaría que le llamaran cuentero. Si forzamos un poco las cosas, aquí cabrían algunos libros de Miguel Méndez, también de estilo oral y obsesionado por las enormes extensiones sedientas, en donde ya aparece el desierto descarado, es decir, las dunas. El caso de Jesús Gardea, como el de Daniel Sada, es el de un virtuoso del lenguaje y del tropo. Sus cuentos y novelas deslumbrantes, aunque a él le choca la idea, están obsesionados por el desierto y el sol. Cierro la cita. Hay paralelismo entre el espacio del desierto y el interior de los personajes. Por tradición cultural, el desierto es símbolo de austeridad, voluntaria, penitencia y transformación psicológica. Yo en la presente ponencia analizaré cuentos que me han parecido representativos de los cuentistas que se han ocupado de narrar alguna historia en un escenario desértico. Son Francisco Rojas González y Emma Dolujano, como antecedentes, y Jesús Gardea, Severino Salazar, Gerardo Cornejo, Daniel Sada, Cristina Rascón Castro y Ricardo Elizondo como autores. Para estudiar los textos y determinar la calidad estética y las características comunes de estos narradores del desierto, se empleará la estilística, la narratología y algunos elementos del psicoanálisis. No debemos confundir el cuento del desierto con el cuento campesino. Este último también muestra carencia de agua, pero tiene como escenario casi siempre la vegetación de Chaparral. Francisco Rojas González, Guadalajara, Jalisco, 1904-1951. El último tótem de Francisco Rojas González. Este cuento fue incluido como capítulo en la novela Lola Casanova, publicada en 1947, y aparece considerado como cuento en los cuentos completos del autor editados por el Fondo de Cultura Económica. En el texto se cuenta que hay rastreadores que buscan a sus hermanos de tribu. Uno de ellos es cuernicabra, que caza conejos persiguiéndolos y venciéndolos en el caso de la persecución. Beben la sangre de su presa, comen cruda la carne y completan el banquete con dulces y frescas pitallas. Sin embargo, se ve incoherente que se diga que come los renuevos del mezquite. Pienso que realmente lo consumido son las vainas maduras, frutos de este árbol de madera maciza que son dulces y brindan algo de agua. El desierto es finalmente la tumba de los ancianos, el lugar donde se acostumbra abandonarlos cuando no pueden continuar su peregrinación. Esto lo hacen con la anciana flor de Viznaga, quien, por eso el cuento se llama El Último Tótem. Lo literario de este texto se encuentra en su escritura sencilla, clara y muy interesante por contener las costumbres de los indígenas eris en el espacio del desierto de Sonora, que se manifiesta como un estado mental del ser humano en la orilla de la vida de los hombres primitivos. Lo artístico también se halla en el discurso construido a través de imágenes y figuras de construcción para crear belleza y polisemia. Emma Dulojanó, México de F8 de diciembre de 1922, 23 de abril de 1913. En su cuento, Dios me prestó sus manos. Este cuento ha aparecido en el libro Cuentos del Desierto, publicado en 1959, relata que Tencho viaja por el desierto con su abuela Wences. Ella lleva una pierna infectada y se dirigen al hospital de Guatabampo. La anciana no soporta los dolores de su pierna enferma. Ya le habían anunciado que en el hospital se la putarían. No soporta los dolores, por eso pide a su nieto que se la corte con su machete. Él recuerda que esa operación ya la había realizado con una de sus vacas, así que da el golpe con su machete caliente por el sol. Sale la sangre sucia y podrida y salva la vida de su abuela. Lo literario del texto se encuentra en el interés que logra despertar en los lectores. Además, conmueve mostrando los sufrimientos que padecen las personas que viven en los lugares desérticos. Jesús Gardea, ciudad de Alicia, Chihuahua, 1939, ciudad de México, 2000. En su cuento, Ángel de los Veranos de Jesús Gardea. Jesús Gardea, en Ángel de los Veranos, que aparece también en la antología Cuento Mexicano Moderno, narra cómo una mujer, nebde, abandona a su compañero, tal vez por el problema, según ella, que él la aprecia únicamente por su cuerpo. Él lo diga. En pleno desierto, un vecino la ve partir. Lo cuenta cuando pide ayuda para levantar el tejabán de su casa que ha caído sobre sus palomas. El protagonista, sujeto del cuento, asegura que su compañera regresará. Lo artístico del texto descansa en el tono íntimo y melancólico, pero también en su lenguaje literario, construido con abundantes imágenes y metáforas. Cito, el llanto andaba loco dentro de mí, pugnando por brotar, así que apreté hasta el dolor las mandíbulas, los párpados. Cierro la cita. O el siguiente ejemplo, otra cita, el verano canta en mí con toda su potencia. Cierro la cita. El lenguaje de la narrativa del desierto encuentra en Jesús Gardea su punto culminante, pues no sólo contiene connotación mediante metáforas, sino que éstas desempeñan la función de establecer sincronicidad. Una correspondencia entre dos realidades, la interna y la externa, mostrando de esta manera que la realidad posee dos caras que siempre coinciden, no únicamente en los momentos de crisis, como afirmaba Jung. Ejemplos, cito, la noche fue amarga, no dormí, amaneció, yo había regresado, yo estaba en el desierto de nuevo, como antes de encontrar a Nemdi. Cierro la cita. O el siguiente fragmento, en el camino me la encontré, pero no llevaba signos de borrasca. Cierro la cita. Cristina Rascón, Sonora, 1976. En el cuento, una familia americana, trata sobre el problema de los migrantes mexicanos que pretenden entrar a los Estados Unidos atravesando el desierto. Se narran sus penurias, su miseria y la inseguridad que padecen y que provocan en las familias que habitan en la frontera. El cuento pudiera también considerarse como referido a la problemática de la frontera, pero en él se describe la insolación y la deshidratación que se padece en el desierto. En este texto, lo literario es el interés que logra despertar en los lectores por los problemas planteados y conmueve por los sufrimientos padecidos por los migrantes y el miedo y la inseguridad sufrida por la gente de la frontera, que ni siquiera puede socorrer a los necesitados, por temor a ser asaltados o ultrajados por los propios migrantes y por el temor de ser acusados de cómplices de los coyotes por la policía migratoria de los Estados Unidos. Severino Salazar, Zacatecas, 1947, Ciudad de México, 2005. En su cuento, Con alas blancas, con alas blancas, a ese me voy a referir. En la denominada por Vicente Francisco Torres, narrativa del desierto, además de la carencia de agua, es de gran importancia el sitio de desarrollo de las acciones. Por tradición cultural, como ya dije, el desierto es un lugar de sufrimiento, penitencia y transformación espiritual del hombre, y las diégesis de los cuentos de esta corriente no son excepciones. En esta tendencia narrativa, la ortístico se obtiene a través del discurso construido mediante metáforas y alegorías. En el cuento Con alas blancas, de Severino Salazar, por ejemplo, el desierto, a través del cual viaja el protagonista de un rancho a la ciudad de Chihuahua, es definitivamente un lugar de transformación. El protagonista se transforma de ranchero en un joven citadino. La alegoría se construye a partir del título, con alas blancas, pues viaja con cojines confeccionados por su madre con las plumas blancas de pato. Un fragmento de discurso metafórico, tipo de esta, típico de esta tendencia, es el siguiente, cito. Pareciera que la escuela estaba vacía, si no fuera porque de los otros edificios escurría un murmullo como de panal de abejas, de olla hirviendo, de una gran máquina misteriosa que estuviera triturando frases, oraciones, exclamaciones. Una máquina que estuviera transformando niños en hombres sabios, conocedores de la vida y del mundo. Y esa máquina despidiera un olor de virutas de lápiz y gomas de borrar. Cierro la cita. Ricardo Elizondo, Monterrey, Nuevo León, 1950, y vive el 24 de agosto de 2013. El fenómeno físico de Ricardo Elizondo. Este es un cuento breve, donde se cuenta que en un pueblo dentro del desierto nunca llueve y la gente sobrevive gracias a un venero que nadie sabe de dónde proviene. Se cuida la vegetación, se plantan árboles y crean un ombligo verde. En el lugar nadie había visto llover, no conocen los diferentes tipos de nubes y nadie se explica el proceso de la lluvia. Una maestra expone y representa en la escuela esa reacción de la física, una tormenta. En realidad, el fenómeno físico es la aparición del agua en el pueblo a través de un venero y se desarrolla como origen el proceso de la lluvia que nadie conoce ahí. El título del cuento es semejante al nombre del cuento de Daniel Sala, de Daniel Sada, el fenómeno físico, pero fue publicado antes que ese cuento. Por supuesto que es representativo de la narrativa del desierto. Únicamente aparece la maestra y el pueblo como personajes. El núcleo de la Diegesis es la ausencia de agua y lo literario se encuentra en lo increíble, pero verosímil. El suceso de que puede existir un sitio donde no llueva. El lenguaje se construye con imágenes directas e indirectas. Se trata de un cuento interesante, pero no es una obra excepcional. Daniel Sada nació en Mexicali, Baja California, el 25 de febrero de 1953 y murió el 18 de noviembre de 2011 en la Ciudad de México. El fenómeno minoso de Daniel Sada. Daniel Sada en el cuento, en este cuento, incluido en su libro Antología Presentida y en la Antología del Cuento Mexicano Moderno, narra la historia de Corneliano que cuida el rancho El Gavilán, ubicado en el desierto, a donde un día llega su patrón con otro empleado. Les pide a los dos que fabriquen adobes a pesar de la carencia de agua. Finalmente los dos se ponen de acuerdo y conviven alimentándose de hierbas y divirtiéndose, contemplando crepúsculos. Se obtiene el ulterario mediante fragmentos de discurso donde abundan las metáforas comparando el espacio del desierto con la página de una novela, creándose de esta manera una alegoría que también se acerca, que también acerca el cuento a la metafricción. Cito, Correliano Pineda desde hacía muchos años vivía solo en un rancho llamado El Gavilán, lugar seco y talludo como un cuero atesado, con mellas de erosión y bajo un sol hundido en todas partes. Ámbito legendario donde la incandescencia parece asesinar a tanta sombra intrusa y donde por doquier hay un enorme no, de un golpe machacado que provoca a la postre la estirada del tiempo. Cierro la cita y añade, adelante, otra cita. De hecho, para él la vida diaria no era sino un largo suceso. Cierro la cita. Los elementos de la alegoría corresponden entre la novela y la vida vivida en el desierto. Es la palabra no, leída en el medio, el tiempo estirándose y la vida entendida como un largo suceso o una larga acción. Conclusiones. El cuento del desierto comenzó en 1980 con la publicación de relatos de mar, desierto y muerte de Ricardo Elizondo y sigue fértil, combinando y confundido con el cuento campesino y el cuento de la frontera. En la narrativa del desierto quizá lo más importante sea el espacio poblado de órganos, pitayas, nopales, guisaches, mezquites y plantas pequeñas como las viznagas. Está habitado por coyotes, serpientes, cuijas y conejos. Se trata de un modo de vida a pesar de la ausencia de agua. Representa una orilla de la vida, sitio de transformación psicológica de los personajes donde se da la sincronicidad. Se hace visible su interior en su medio externo. Si atendemos a su calidad estética, esta tendencia produjo dos de los mejores cuentos del siglo. Estos se encuentran en la antología Cuento siglo XX de Rusele Meclóf, Alfredo Pavón, Luis Arturo Ramos y Guillermo Zamperio. Son el fenómeno minoso de Daniel Sada. También hay inviernos fértiles de Cebrino Salazar y Ángel de los veranos de Jesús Garbea. Su lenguaje invariablemente es construido mediante imágenes y metáforas. En alguna ocasión Daniel Sada expresó que ese es el lenguaje más fácil de construir. Yo añado que es el propio de la primera realidad, la de la naturaleza. El otro lenguaje es el del segundo mundo, el creado por el hombre. Gracias. Pues agradecemos la participación del doctor Mario Calderón Hernández. No sé si haya un comentario por ustedes o comentarios por la audiencia. Bueno, algo extra que quisieran ustedes agregar. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Perdón? Ah, si quieren agregar algo extra. Ah, todas las presentaciones, ¿quieres decir? Hay un comentario, dice excelente los tres, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Este, si tenemos tiempo y no. ¿Ya estamos sobre el tiempo? Tenemos. Este sí, es que yo tengo tiempo. Es que yo tenía un comentario y un comentario a la presentación de Julia. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Ok, sí, Julia, yo creo que tu ponencia y la mía estaban, justamente, tenían un punto en el que hay una divergencia, ¿no? Porque tú hablabas del desierto como que no pertenecía a nadie, ¿no? O sea, viéndolo como un espacio geopolítico, como vacío, ¿no? Vacío de control. Entonces, yo creo que justamente la idea de Laura Segato me parece importante, ¿no? La idea de inter-Estado, que creo que tal vez te serviría contemplar, porque ella precisamente lo que dice que es que hay un poder ahí, el poder del Estado-Nación mexicano, que se está debilitando tanto, ¿verdad? O que se ha debilitado tanto como el de muchos Estados-Nación, ¿verdad? En la era neoliberal. Entonces, este, ahí hay un, sí hay alguien que controle, ¿verdad? Que son las bandas de narcotraficantes, que ella llama un inter-Estado, ¿no? O infra, otros lo llaman infra-régimen, que controla, ¿verdad? En la que el Estado-Nación ya ha perdido el control judicial, perdido el control de ejercer el cumplimiento de las leyes y también de castigar, ¿verdad? El incumplimiento de las leyes. Entonces, es un Estado en el que las personas están totalmente frágiles, porque ahí no hay ciudadanos que gocen de derechos, ¿no? O sea, están totalmente vulnerables, ¿no? Vulnerables a la acción de las bandas de narcotraficantes y de traficantes de órganos, ¿no? Entonces, en la novela que yo analizo, se ve que del lado de Estados Unidos sí hay más control, porque incluso la banda de que hace drogas, ¿no? Ilegalmente en este laboratorio clandestino es al final atrapada, ¿no? Y encuentran ahí a los secuestrados, entre ellos al hermano de la protagonista. Entonces, ahí sí se ve más control todavía del Estado-Nación, ¿no? Este control judicial. Pero del lado de México, ¿no? Este, y del lado del desierto, se ve que no haya control del Estado, ¿no? Estado-Nación, del Estado mexicano sobre todo. Pero sí en el desierto, ahí está como... Sí hay un control por parte de los, de los, de las bandas de narcotráfico. Y entonces yo creo que este concepto de inter-Estado, ella tiene un libro sobre las mujeres asesinadas de Juárez que se llama La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez. Y es donde ella habla de estos conceptos de inter-Estado, ¿no? Y cómo los Estados-Nación ya están perdiendo poder, drásticamente están perdiendo poder, ¿no? Bueno, es que yo creo que en mi análisis va mucho más allá. Ya no es el espacio mexicano o el espacio de Estados Unidos, sino es más en la idea de Homi Bhabha o, pues, de la geocrítica, este concepto de la desterritorialización, que es eso, que es un espacio que se forma a partir de esos dos lugares que, pues, sí, geográficamente pertenecerían a un país y a otro. Y, pues, en cuanto a cuestión política y de poder, pues, también a ciertos grupos de un lado y del otro, pero que en realidad, pues, ya hacen un nuevo espacio que está más allá de todas estas cuestiones y que entonces empieza a formar, pues, sus propias reglas y, pues, su propia forma de representarse. Ajá, sí, aquí lo problemático, ¿no? Que es lo que plantea el feminismo del tercer mundo, ¿no? Es que, o sea, hay cuestiones materiales importantes, como es el asesinato de cuerpos reales, ¿no? Como son las, todas las mujeres que están siendo asesinadas. Entonces, no podemos hablar nada más en lo abstracto, ¿no? Porque, claro, que hay otros conceptos como Nepantla, por ejemplo, que manejan las chicanas, ¿no? Que es ese espacio intermedio, que sería, creo yo, un espacio, un concepto más apropiado para una realidad de mujeres mexicanas y mexicoamericanas, ¿no? Entonces, es importante ver la cuestión materialista, sí, del aspecto, de la realidad empírica. O sea, no solamente quedarnos en lo abstracto, porque, digo, como decía Cornejo Polar, ¿no? Uno de los grandes críticos latinoamericanos, o sea, no podemos usar teoría europea o de la que sea que teorice sobre una realidad atroz, pero sin tomar en cuenta esa realidad atroz, ¿no? Entonces, estamos hablando de una realidad atroz, o sea, de miles de mujeres. Entonces, tenemos realmente que hacer teoría, buscar teorías que reflejen esa realidad atroz, ¿no? No solamente que se queden en lo abstracto, ¿no? Este, como ideas, ideas... No, no, no te pude escuchar porque se está como quebrando la voz desafortunadamente. Sí, decía que, pues, no solo de las mujeres, sino también de los migrantes y muchos otros problemas que se dan, pues, en estos espacios de conflicto. Claro, sí, por supuesto. O sea, yo hablaba de los crímenes de las mujeres, que son... Las mujeres, obviamente, son las más vulnerables. Obviamente, los niños y los hombres también son vulnerables, ¿no? Pero siempre las mujeres indocumentadas de clase trabajadora son las más vulnerables al maltrato. Sí, digo, lo que pasa es que, como decía, hay condiciones materiales que creo que hay que tomarse en cuenta. Muy bien, muchas gracias, doctora Esther. Hay otra pregunta, supongo que es para el doctor Mario Calderón Hernández, que dice, ¿considera que en escritores como Parra se continúa la línea marcada como los narradores del desierto? Yo pienso que, más bien, él trabaja los problemas de la frontera. Pero, como yo decía en la ponencia, ahí hay una especie de confusión entre la narrativa del desierto, narrativa campesina y narrativa de la frontera. Entonces, yo diría, para mí, las características de la narrativa del desierto sería el paralelismo o la correspondencia entre interior y exterior, o sea, la sincresidad, hablándose siempre del espacio. Y en el estilo, siempre se trabaja con ese tipo de lenguaje que se construye a través de imágenes y de metáforas. Eso es lo que yo veo, ¿sí? En Eduardo Antonio Parra, yo no veo ese tipo de lenguaje que trabaje con imágenes. Sí, pues es lo que pienso. Ok, muchas gracias. Pues a mí se me hizo muy interesante las tres ponencias. Con respecto a la doctora Esther Quintana, se me hizo muy interesante el hecho que marcara la violencia que hay con las mujeres, sobre todo el momento de estar cruzando o ser migrante a otro país. Con la doctora Julia Isa, también se me hizo muy interesante el cuento de la orilla y cómo lo plasma, sobre todo que en ese cuento se va dejando tras amores, desengaños, memorias y viejas emociones. También con el doctor Mario Calderón. Estuvo muy interesante lo de Garrea, por ejemplo. Este, pues por nuestra parte sería todo. Le agradecemos a todos ustedes y a las personas que nos están viendo. Y los invitamos a que sigan las jornadas organizadas por el Grupo de Investigación, Literatura y Cultura del Norte de México. Ahorita a las 3 de la tarde vamos a empezar con el siguiente bloque por si gustan estar presentes. Gracias. Gracias. Muchas gracias.